Buscamos mujeres que quieran trabajar por un mejor país. Jóvenes que quieran, que quieran ser la voz de la juventud. Maestros que quieran cambiar la educación. Médicos que quieran revolucionar la salud. Buscamos líderes que quieran ser candidatos. Ingresa a www.yomelanzoporcolombia.com y demostrémosle a Colombia lo que podemos hacer por ella. Gracias por ver el video.